Los incendios en Australia han acabado con la vida de millones de especies de animales, al punto de haberse declarado funcionalmente extinto al koala. Pero en medio de tanta desgracia en la preservación de nuestro planeta, hay una historia que terminó con un final feliz. Él es Suerte, quien fue encontrado en la bolsa de su madre moribunda y a pesar de haber sufrido serias quemaduras, hoy se recupera satisfactoriamente de sus lesiones, dando esperanza a los voluntarios que luchan por mitigar la inclemencia de las llamas. Un pequeño que hemos llamado Suerte, porque realmente se lo merecía, y está bajo nuestro cuidado por ahora. Tuvo su revisión con el veterinario y está bien, solo que aún no está listo para volver, pero cuando lo esté, hay un grupo esperándolo, así que lo cuidarán cuando lo devolvamos a ese espacio. Sin embargo, la historia de Suerte es una de las pocas que ha terminado con un final feliz. Devastadoras imágenes de otros animales quemados que no corrieron con tanto éxito, doblegan los esfuerzos de los activistas. Muchos de esos hábitats han sido destruidos. Creemos que muchos han muerto en los incendios. No creemos que muchos hayan sobrevivido. Y eso es porque no hemos visto la cantidad de animales que vengan por cuidados o que necesiten rescate, que normalmente esperaríamos recibir. Se considera que otros animales menos visibles como ranas, insectos y reptiles también mermaron su número en el ecosistema. Expertos aseguran que las extensiones de tierra y plantación afectadas por las conflagraciones tardarán décadas en recuperarse. ¡Suscríbete al canal!